La salsa en sí Como ya he puesto en el título, lo espectacular de esta receta es la salsa en sí, aunque también sea espectacular la propia carne. Aquí tenemos todos los ingredientes que vamos a utilizar, pimienta blanca molida, pimentón rojo, picante o dulce, de todas formas aunque parezca que estamos añadiendo mucho picante, como esto va luego diluido en el propio aceite y no vamos a utilizar mucha cantidad a la hora de regarla la carne, pues tampoco nos va a resultar demasiado picantona. Pero ya digo que esto si queréis triunfar en cualquier barbacoa, en cualquier cosa que hagamos a la plancha, con esto vais a triunfar. Aquí tenemos el batidor, hemos hecho el aceite, los ajos, el pimentón que puede ser dulce o picante, la sal e igualmente pues la pimienta blanca molida en esta proporción aproximada. Lo que es el orégano y la pimienta guindilla la vamos a echar a posteriori, una vez que hayamos molido todo esto. Esta receta la he hecho ya en varias ocasiones y no paro de subirla porque los vídeos se van olvidando en el tiempo y no se van, se van perdiendo la posición de ellos y esto conviene recordarlo porque ya digo que esto es una receta muy simple, muy económica y no tiene a ninguna receta para mi gusto que la mejore. Yo esto lo descubrí hace muchísimos años y no he encontrado nada igual. Aquí tenemos la carne que la vamos a hacer, la vamos a hacer en los solomillos. Yo hago tres trozos y los voy abriendo, los voy desenrollando. Se puede hacer en medallones también como queramos y aquí tenéis ya, ya está hecha en la plancha y a continuación pues bueno, aquí os estoy deleitando un poco en cómo se ha sellado la carne y ya pues la salsa que la tenemos ya hecha. Esta salsa, ya he comentado, se puede guardar el sobrante en un bote hermético cerrado y tenerlo en el frigorífico. El aceite es un conservante natural muy bueno. Aquí tenéis el resultado de este plato que es realmente espectacular por la salsa y bueno, por la carne, pero vamos, la carne realmente le metamos lo que le metamos, vamos igualmente a triunfar porque lo que es mágico es esta salsa. Aquí tenéis el plato. ¡Gracias!